El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista repunta un 0,8% para este miércoles y se sitúa en 185,74 euros el megavatio hora. Tras la moderación de precios durante el Puente del Pilar, el precio medio se mantiene bajo el umbral de los 200 euros por cuarto día consecutivo, después de que en lo que va de mes de octubre la luz haya batido tres récords históricos. Por franjas horarias, la electricidad será más cara de entre las 20 y las 21 horas de esta noche, cuando costará 240 euros el megavatio hora. El precio más barato, 132 euros, se alcanzó entre las 4 y las 5 de esta mañana. Para bajar los precios de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, cierra hoy los encuentros que viene manteniendo con empresas del sector. En particular para tratar sobre el Real Decreto Ley que recorta hasta el 31 de marzo de 2022 los beneficios que obtienen en el mercado las instalaciones que no emplean gas ni usan derechos de CO2. Los últimos citados a estas reuniones que comenzaron el pasado jueves con Endesa y que continuaron con EDP y Acciona son Naturgy e Iberdrola, la empresa cuyo presidente Ignacio Sánchez-Galán se ha mostrado públicamente en contra del Real Decreto Ley, que aunque aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, tiene que ser convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados.